Cuando la estupidez empieza a parecer coherente hay que asustarse. Te odio, te quiero. Javier Cámara y María Pujalte se suben al escenario del María Guerrero de Madrid para hablarnos de la mentira, la traición y el adulterio de la forma en que lo hace el autor británico Tom Stoppard con realidad. Tú puedes ser mi objeto de lujo preferido. Demasiado cara para ti. La obra cuestiona el matrimonio y el amor y según los actores remueve los cimientos de todo. Yo creo en las peleas y en las lágrimas. Y en rebajarse, y en el dolor, y en la pérdida de la dignidad y en la desnudez. Porque no preocuparse se parece demasiado a no querer. Lo has hecho. Henry, dramaturgo, domina la palabra pero no transmite sus sentimientos. Annie busca el amor, aunque en su camino comete muchas equivocaciones. Te quiero tanto. Te quiero tanto.